Voy a detener el tiempo, voy a hacerte Dios mi dueño de mi corazón Hoy vengo a adorarte, hoy quiero expresarte mi amor No me basta el aliento Señor Levanto mis manos, me entrego a tus brazos de amor Y te canta mi corazón Grande eres Señor, más grande que el sol Para adorarte aquí estoy Todo lo que soy, todo te lo doy Mi vida la debo a ti mi Dios Grande eres Señor, más grande que el sol Para adorarte aquí estoy Todo lo que soy, todo te lo doy Mi vida la debo a ti mi Dios Hoy vengo a adorarte, hoy quiero expresarte mi amor No me basta el aliento